La cuarta tecnología que les queremos presentar es una tecnología muy buena, muy nueva también, tiene muy poco que llegó acá a nuestro país, es la compuerta de enlace con todas las tecnologías vendor, bueno es lo que vimos, tecnologías de compuertas de comunicación, vimos como el comunicador, me enlaza todo lo que son mis monitores de aislamiento a lo que son las telecomunicaciones, pero también tenemos lo que es la falla por circuito y la saturación de carga, entonces todas estas tecnologías yo las voy a enlazar a lo que es mi compuerta de comunicaciones, lo que vimos y yo lo voy a tener desde la computadora, desde el teléfono móvil en tiempo real, entonces es un control total de todos mis dispositivos, en tiempo real yo voy a estar viendo en dónde ocurrió la falla, en qué quirófano, en qué terapia intensiva, en qué punto específico ocurrió una falla con el localizador de fallas en tiempo real, yo voy a ver en qué circuito específico ocurrió la falla y si fue una falla común o si fue por saturación de carga, entonces a eso hemos llegado, a tener simplemente la integración de todos los dispositivos, el control total y verlo de una manera amigable, es lo que les decía, la ventaja de utilizar estas tecnologías es que yo no simplemente lo puedo ver de manera mejor numérica o con letras, sino yo lo puedo ver hasta de una manera, en un plano o verlo por ejemplo aquí en una imagen, en un quirófano como lo vemos y que me diga sabes qué, simplemente con indicadores luminosos, con leds digitales, me diga sabes qué, ocurrió la falla en el quirófano tal, en quirófano 2 y fue exactamente en la lámpara quirúrgica o fue en el receptáculo pared izquierda, pared derecha, que me digan tiempo real en dónde ocurrió la falla, entonces imagínense que para el personal de mantenimiento llegue y les diga sabes qué ocurrió en el circuito 2, ocurrió en el circuito 3, ocurrió en la lámpara quirúrgica, ocurrió en el equipo de anestesia, entonces de volada llega el personal de mantenimiento y pues puede llegar a desconectar este equipo y conectar a algún otro que supla el equipo que está dando la falla, entonces solucionan la falla de manera muy rápida, oportuna y listo, las áreas siguen funcionando de manera correcta, son los beneficios pues que se tiene un menor tiempo de localización de una falla, evitar disparos innecesarios por una sobrecarga, monitoreo remoto desde cualquier computadora de teléfono móvil, tener la continuidad del servicio y que la instalación sea futura, que se pueda hacer en cualquier momento con estos kits modulares, todo esto es gracias a la marca Vender, les digo es una marca líder en el mundo de lo que son monitores de aislamiento, entonces todo esto se puede lograr gracias a esto, son kits modulares, les digo que no necesariamente tienen que estar de inicio, yo puedo comprar el tablero de aislamiento básico con mi monitor de aislamiento, mi transformador, mi centro de carga, el kit básico, el tablero básico, pero si yo más adelante requiero todas estas tecnologías que les estoy presentando, se pueden integrar en cualquier momento de la vida útil del tablero de aislamiento, entonces pues esto lo vuelve pues mucho más óptimo, mucho más eficiente tener un tablero de este tipo.